La tensa situación y la emoción me embarga el corazón en este instante. Quisiera este momento definir y a próximo a partir preguntarte si no me quieres, si no te lleves, que yo me aleje de ti. Yo puedo entre mi duda vislumbrar que puedes olvidar todo un pasado. También en un momento destruir las cosas que dejaré. Tu cuidado si no me quieres, si no te lleves, que yo me aleje de ti. La inquietud que hay en mí morirá sin de ti. Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti. No puedo yo partir si al regresar no te vuelvo a encontrar entre mis brazos. Prefiero que me digas no vas a tener que llorar por mi fracaso. Si no me quieres, si no te lleves, que yo me aleje de ti. La inquietud que hay en mí morirá sin de ti. Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti. Ay, dime las palabras viejas, te amo solo a ti. La inquietud que no te lleves, que yo me aleje de ti. No te lleves, que yo me aleje de ti. Elisa. Elisa. Elisa es el sueño de su historia. Elisa es mi vida. Elisa es este amor. Elisa es mi vida. Elisa es este amor. Elisa es mi vida.